Hoy me encuentro aquí con ustedes, llena de gratitud y con un profundo sentido de responsabilidad, ya que este día marca el comienzo de un viaje apasionante hacia un futuro mejor para nuestra comunidad. No vengo solo como candidata, sino como alguien que ha crecido en esta comunidad, como alguien que ha compartido sus problemas y enfrentado sus desafíos. Este no es solo mi sueño, sino el sueño de todos nosotros, construir un municipio próspero, inclusivo, lleno de oportunidades para cada uno de nosotros. Mi proyecto se sustenta en la honestidad, la transparencia y el trabajo duro y constante. Trabajando incansablemente en erradicar la corrupción en todas sus formas y así lograr ahorros significativos. Se han realizado obras públicas que han mejorado la calidad de vida de nuestra comunidad sin endeudar al municipio y sin recibir un solo recurso de parte del gobierno del estado, todo con recursos propios. Y de esto puedo dar fe, porque su seguidora formó parte y estoy actualmente con licencia como síndico municipal. Así que todo esto que les comento lo avalo porque formé parte de todas estas decisiones. Ciudadanos y gobierno, lograremos un municipio ejemplar, donde la confianza y la honestidad y en cada paso queremos. Mi compromiso es fortalecer las áreas de oportunidad de manera eficiente y eficaz, buscando resolver de manera inmediata los problemas y las necesidades de nuestra ciudad y de cada colonia. Este compromiso lo baso en la honestidad y el servicio, y será un paro que oriente cada paso que demos hacia un municipio más fuerte y en constante desarrollo. Durante casi tres décadas he dedicado mi vida al servicio público, como trabajadora del ayuntamiento. Esta experiencia me ha dado el conocimiento y la preparación necesaria para liderar nuestro gobierno municipal y alcanzar los resultados que nuestra comunidad merece. Nací en este municipio, crecí desde temprana edad en la colonia Solidaridad. Provengo de una familia de valores arraigados, conocedora del sacrificio y la lucha diaria, valores que comparto con cada uno de ustedes, con cada habitante de nuestro zapotlán. Mi compromiso con la justicia y el respeto por los derechos humanos, especialmente los de aquellos en situación de vulnerabilidad, es un pilar fundamental de mi visión política, pelando para garantizar la igualdad de oportunidades y el bienestar de todos los ciudadanos, sin importar su origen o condición social. Ahora, permítanme hablar de un tema muy importante para mí, la participación activa de las mujeres en la sociedad. Las mujeres de nuestra comunidad enfrentan desafíos únicos, como ser madres solteras y cabezas de hogar. Una gran cantidad de mujeres son víctimas de violencia en todas sus formas, situación por demás lamentable y en la que se actuará para realizar todo lo posible para erradicar este lastre social. Sin embargo, también lleva consigo la esperanza y el potencial de empoderamiento. Es tiempo de reconocer e invaluar el papel de las mujeres en nuestra sociedad y garantizar que sus voces sean escuchadas y valoradas en todos los niveles de toma de decisiones. Reconozco el esfuerzo constante y cotidiano de las mujeres para sacar adelante a sus familias, cuidar de sus hijos y contribuir al progreso económico del municipio. Las mujeres son el pilar de nuestra familia y merecen todo nuestro apoyo y reconocimiento. Cada mujer cuenta, cada mujer es valiosa para mí. Es tiempo de mujeres y hoy nos toca gobernar para darle rujo al futuro de nuestra comunidad. Juntos construiremos un zapotlán donde todas las personas, independientemente de su género, tengan las mismas oportunidades de éxito y prosperidad. Quiero decirles que en este proyecto voy acompañada por personas tambariosas de las que conforman esta condición.